Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y un lo frío adecen, ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, mi psico game Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartier Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos, vamos! Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, tira jodido Más que abelico sonando, las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada, abelica, no pasa nada Nadie las paga, ¿quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón trae un pro cabrón No un periño le diga, galéntete en las caras Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa Aquí te va, mija Aquí por la WP, viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Ya me me gusta Música 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 Música